La peor lucha es la que no se hace. El modo de producción de la vida material condiciona los procesos de la vida social, política y espiritual en general. Soy una máquina condenada a devorar libros. El aumento en el valor del mundo de las cosas es directamente proporcional a la disminución en el valor del mundo humano. La sociedad no está formada por individuos, sino que expresa la suma de las interrelaciones, las relaciones dentro de las cuales se encuentran estos individuos. El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales, lo único que no admite es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno. Entonces el mundo será para la gente común y los sonidos de la felicidad llegarán a las fuentes más profundas. Las ideas de la clase dominante son en todas las épocas las ideas dominantes. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el alma de las condiciones sin alma. Es el opio del pueblo. El idealismo, naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal. La razón siempre ha existido, pero no siempre en una forma razonable. A los oprimidos se les permite, una vez cada pocos años, decidir qué representantes particulares de la clase opresora deben representarlos y reprimirlos. La producción de demasiadas cosas útiles resulta en demasiadas personas inútiles. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen como quieren. El último capitalista que colguemos será el que nos vendió la cuerda. El hombre es un ser que sólo se realizará, que sólo será el mismo, en la sociedad revolucionaria. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, su ser social lo que determina su conciencia. Los momentos son los elementos del beneficio. Capitalismo enseña a un hombre a pescar, pero el pez que capture no es suyo. Pertenece a la persona que le paga para que pesque, y si tiene suerte, es posible que se le pague lo suficiente como para comprarse unos cuantos peces para él. ¿Estás disfrutando el video? Suscríbete ahora para no perderte las mejores enseñanzas de psicología y pensamientos de los grandes nombres de la humanidad. La educación debe ser gratuita. La libertad de educación se disfrutará bajo la condición establecida por la ley y bajo el control supremo del Estado. La alienación del hombre apareció, así como el mal fundamental de la sociedad capitalista. Acumula, acumula. Esto es Moisés y los profetas. Las diferencias meramente cuantitativas, más allá de cierto punto, pasan a cambios cualitativos. La tradición de las generaciones pasadas pesa como los alpes en los cerebros de los vivos. De hecho, los métodos de acumulación primitiva son todo menos idílicos. La ignorancia nunca ayudó a nadie. Todos los misterios que conducen la teoría al misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. La teoría de los comunistas se puede resumir en una sola oración. Abolición de la propiedad privada. Debes tener en cuenta que la recompensa por el trabajo y la cantidad de trabajo son cosas muy distintas. Toda la ciencia sería superflua si la apariencia externa y la esencia de las cosas coincidieran directamente. Toda emancipación es una restauración del mundo humano y de las relaciones humanas con el hombre mismo. La sociedad en su conjunto se está dividiendo cada vez más en dos grandes campos hostiles. La necesidad es ciega hasta que se vuelve consciente. La libertad es la conciencia de la necesidad. Toda opinión basada en la crítica científica la acojo. Es bien sabido como los monjes escribieron vidas tontas de los santos católicos sobre los manuscritos en los que se habían escrito las obras clásicas de los antiguos paganos. Por lo tanto, proporcionalmente, a medida que aumenta la repulsión del trabajo, el salario disminuye. No soy nada, pero debo ser todo. La historia no es como una persona individual que utiliza a los hombres para lograr sus fines. La historia no es más que las acciones de los hombres en pos de sus fines. La formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda la historia del mundo hasta el presente. El poder político, propiamente dicho, es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. El capital es trabajo muerto que, como un vampiro, vive solo de chupar el trabajo vivo, y cuanto más vive, más trabajo aspira. La razón siempre ha existido, pero no siempre de una forma razonable. La educación de todos los niños, desde el momento en que puedan estar bien sin el cuidado de una madre, se realizará en instituciones estatales. La nueva era se diferencia de la antigua, principalmente en que el látigo comienza a imaginarse que posee un genio. La verdadera ley de la economía es el azar, y aprendimos que las personas se aprovechan arbitrariamente en unos momentos y las establecen como leyes. Nadie, ni siquiera un músico del futuro, puede vivir de futuros productos. El autodesprecio es una serpiente que siempre roe el aliento de uno, extrayendo la sangre vital. Cada una de nuestras relaciones con la naturaleza y el hombre debe ser una expresión definida de nuestra vida real e individual. Cuanto más se atribuye el hombre a Dios, menos le queda a sí mismo. Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases. ¿Si admito que ganó el capitalismo? Por supuesto, pero solo para mostrarnos que no funciona bien. Como los individuos expresan su vida, así son. La extremidad de esta esclavitud es que solo como trabajador continúa manteniéndose como sujeto físico, y que solo como sujeto físico es un trabajador. La maquinaria que no se utiliza no es capital. Ser radical es ir a la raíz del asunto. Para el hombre, sin embargo, la raíz es el hombre mismo. Gracias por ver el video y para no perderte las mejores citas, suscríbete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!